Algunos hitos importantes de GSK a nivel global. Desde el año 2010 hemos reducido un 34% las emisiones de carbono, un 31% nuestro consumo de agua y un 78% los residuos que se destinan a vertedero. La pandemia definitivamente ha supuesto un cambio, o al menos un punto de inflexión para los consumidores. Realmente, yo creo que cada vez somos más conscientes de que nuestra salud depende de la salud del planeta. Tenemos que valorar, tenemos que analizar cuáles son estos recursos, de forma que establezcamos y conozcamos bien estos límites y encaminemos nuestra economía a una economía más circular, en la que tengamos en cuenta que los recursos no son ilimitados. Gracias por ver el video.